El Juzgado de Garantía de Castro sostuvo una reunión de coordinación a través de videoconferencia con la Fiscalía y Defensorías Locales de Castro con la finalidad de abordar temas referentes a la factibilidad de aumentar la realización de audiencias en nuestra jurisdicción. El Tribunal de Garantía de Castro, en el marco del cumplimiento de sus metas de desempeño colectivo y con el fin de abordar los nuevos desafíos que se presentan en tiempos de pandemia y preocupados de dar respuesta oportuna, eficiente y eficaz a sus usuarios, han abordado temas relativos a la toma de audiencias de manera remota y en aquellos casos en que los imputados o imputadas estén en condiciones de conectarse desde su domicilio por esta vía. Al efecto, mostrando todos un alto compromiso con sus respectivas instituciones y llegó acuerdos que pasan por la revisión y determinación de casos que pudieran realizarse por videoconferencia mediante la plataforma Zoom. A través de esta modalidad se pretende rebajar en parte el número de audiencias que se han debido suspender por el estado de excepción constitucional. A través de esta modalidad se pretende rebajar en toda la vista de ellos. Gracias por ver el video